Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. 908 también, en el 908 del Estatuto, perdón, 906 es mejor, creo que 908 son las tablas. 905, 906, estos, es el 906 el que dice, sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado o el régimen simple. Entonces, personas públicas extranjeras, sucesores permanentes, las personas naturales sin residencia en el país, las personas naturales residentes en el país, que en ejercicios activas configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral. O sea, si alguien, por ejemplo, viene en el simple y mientras tiene el negocito de la tienda, quiere tener la tienda y a la vez volverse empleado, no podría tener las dos cosas al mismo tiempo. Las sociedades cuyos socios administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, las entidades que sean filiales, subsidiales, agencias, ¿sí? De otras, de personas americanas nacionales o extranjeras o extranjeros no residentes. Entonces entidades que sean filiales, subsidiales, agencias, subsidiales, de personas americanas nacionales. Entonces, si, por ejemplo, una sociedad viene en el régimen simple, no es socia de otra sociedad nacional, pero le diera por volverse socia de otra sociedad nacional, ya le tocaría volverse socia de otra sociedad nacional, le tocaría retirarse del régimen simple, entonces hay que acabarse de leer todo lo que dicen estos artículos. y estos artículos fueron regulados, entonces les toca leer también los artículos 15841 hasta 15846 más el 15821 hasta el 15825 del Efecto Único Tributario 1625-2016, allí se les habla de las causales insubsanables para poder continuar en el régimen simple, causales insubsanables, o sea que si se llega a dar esa causa le toca regresarse al régimen simple y entonces luego ustedes leen también el parágrafo tercero del artículo 161210 del Decreto Único Tributario 1625-2016 y allí dicen que le tocaría ir a actualizar el RUD quitándose el 47, volviendo a poner el 05 y poniendo por escrito la causal que lo obliga a salirse del régimen simple.